Un rato juntos en Retratos Urbanos Retratos Urbanos presenta a Marcos Nahuel Mago y parapsicólogo, momentos mágicos en la pantalla Y como ya están acostumbrados todos los televidentes de Retratos Urbanos en cable y diario Una figura muy esperada por muchos Este segmento del programa siempre es muy interesante Porque Marcos Nahuel con su presencia, su buen humor y sobre todo su sabiduría Nos puede desaznar en temas de ocultismo Y en esta oportunidad vamos a hablar de sexualidad ¡Qué tema que has traído! ¡Hola Marcos! Buenas semanas para vos y toda la audiencia Bueno, traje este tema porque yo siempre trato antes de venir a grabar De ver a ver de qué se habló en mis consultas durante la semana Y en esta semana vinieron un par de hombres muy preocupados por la parte sexual Vienen hombres y vienen mujeres también Preocupadas por sus maridos, por sus novios Suele ser un tema de consulta, ¿no? El amor, no tanto la sexualidad El amor, ya los hombres, viste, el orgullo masculino Venían a decir, mira, tengo impotencia sexual No tengo falta de deseo, les cuesta un poco Y los mandan a las mujeres Que son, viste, un poco más dichas, no tienen problema Claro, y no dan la cara de los hombres Quiero que esto se solucione rápido, pronto y ya Porque si no me separo Es que muchas veces, si no se tratan estos temas a la larga Pueden llevar a una separación Entonces, Pame, te traje algunas cositas, yuyitos y cosas naturales Que si alguien está al otro lado y tiene este tipo de problemas O un familiar o su pareja o un amigo Que tome nota porque le va a servir Bien, atenti Sí, atento Porque pueden salvarse muchas parejas Muchas parejas, ¿sí? De esto va a depender Por ejemplo, la canela Que es afrodisíaca por naturaleza Una infusión con corteza de canela No, viste, que a veces usamos el polvito de canela No, tiene que ser la corteza de canela Ajá, que es como una barrita Que es como una barrita, ¿sí? 15 gramos de corteza de canela en un litro de agua Ideal para ir calentando la previa a la noche O sea, un té de canela Un té de canela Ideal, viste, que está fresquito en la previa Al acto sexual Con tu pareja, compartir un... ¿Y por qué no se puede poner polvillo? Qué complicado Porque la propiedad afrodisíaca está en la corteza de la canela Porque tiene forma de palito Claro, también debe venir por ahí Por ejemplo, otra cosa Si muchos hombres me dicen No me miren nadie No me tocan ni con un pal la mujer Y bueno, que se opere en la cara A veces no tiene nada que ver el tema de la cara ¿No? No, no El físico Hombre muy lindo, muy guapo, muy atractivo Y no pasa nada Bueno, pero a lo mejor son medio bombados Sí, también, sí Bueno, pero Si eso te pasa Si nadie te da polvillo en la calle Ni la mujer, ni tu pareja El apio Porque el apio tiene hormonas masculinas Feromona Que es lo que hace que El macho puede excitar Y atraer a la hembra Como que químicamente va a alargar ciertas Feromonas Refuerza lo que es las feromonas Y por lo menos lo van a mirar Aunque sea No le den bola Lo van a mirar Así que se van todos a comprar Va a haber Apio Superventa de apio Tenemos la manzana loca Que nos auspicia Así que tranquilamente Vamos a comprar un kilo de apio Por ejemplo Los huevos son afrodisíacos Cualquier variedad de huevos En especial los huevos de golondrina Que son medios difíciles de conseguir Sí, eso es lo que te iba a decir Qué cosa rara Pero cualquier tipo de huevo Es afrodisíaco ¿En serio? Sí Mira que yo como mucho huevo Y no pasa nada Después La raíz de ginsé También es afrodisíaca Ah, sí Y también es buena para la memoria Para la memoria también Sí, sí Pero una pequeña prohibida La raíz Tiene propiedades afrodisíacas Para problemas de eyaculación precoz Por ahí los chicos jóvenes Tienen ese problema Pero porque están muy emocionados Muy emocionados La nuez moscada Sí Un poquito de nuez moscada En alguna bebida En la mezcla con la comida Eso te va a solucionar Para tomarla Pensé que era para pasársela No, no, no Para tomarla o comerla Eso resuelve el problema De eyaculación precoz Sí Si el problema es más grave Tiene que ver con impotencia sexual Una cucharadita de ortiga con miel Ideal para tratar ¿Ortiga? Pero es una planta silvestre La ortiga la agarramos de cualquier lado Sí, sí Con miel Con un poquito de miel Pero para La ortiga no tiene espinas Sí, pero si está seca Se puede hacer un té O la podés comer De secada O sea Yo lo he comido Si no, no, no No le pasa nada No por este tema Ah, no sé, no sé Tú lo has dicho Porque tiene que ver Por el Te ayuda a adelgazar También la ortiga Por el pelo Yo lo uso por esas cuestiones Sí, sí Tiene mucha propiedad De la ortiga Es cierto Ahora A los veteranos Como el camarógrafo Por ejemplo Uy, qué malo Te va a censurar ahora Ojo Ojo Mirá que el checho Se sabe vengar muy bien Que tienen problemas al corazón O problemas débiles O hay hombres grandes O chicos jóvenes Que de pronto Están por tener sexo Y tienen palpitaciones Arritmia Y ese tipo Porque tienen un corazón débil Y se preocupan De pronto Dicen Ya veo que me quedo seco Acá no más Sí Yo es de pasar Romero 30 gramos de romero En un litro de agua Eso te va a ayudar Bueno, escuchaste checho Y por último Y lo más importante Que seguramente Muchos deben estar Esperando esta parte Porque Cuando pasan estos problemas De impotencia sexual De ataduras Que se yo Atentos Porque puede haber Una ex despechada O sea que puede ser Por un trabajo De magia Que le han hecho Hería Alguna atadura Que le ataron el pitulín Pero vos decís Que esas cosas Dan resultado Bueno, vos sos brujo Pero Mirá Yo siempre digo De todas las cosas Que yo hago Yo me especializo En dos cosas En atar el pitulín O desatarlo O en cuestiones de plata Dinero y abundancia Voy a confesar a la gente Que yo no me hago atender Con Marcos Nahuel Porque no quiero Que sepa mucho De mi vida íntima sexual Mi vida privada Obviamente Mantengo eso En perfil muy bajo Pero me parece Que te voy a tener Que empezar a confesar Mis escritos Bueno, dale Yo siempre digo A la gente Yo soy como un cura Lo que uno me cuenta Secretos profesional Eso es muy importante O a veces puede ser Que sean por cuestiones De magia De brujería De energías A veces tiene que ver Con el estrés Con el agobio Con el cansancio Sobre todo lo que es La parte de la impotencia O la falta de deseo sexual A veces estás cansado Necesitas liberarte energía Pero lo que vos dijiste Muy importante Que lo dijiste al principio Y que lo vamos a repetir Siempre hay que hacer La consulta médica Clínica correspondiente Yo siempre digo Los brujos y los magos Somos el último recurso Un complemento Un complemento Sí, sí Exacto Bueno, y en estos casos En caso de que sea Y a veces también Puede ser trauma psicológico Mental Bueno, todo esto Se puede tratar Con un té de tomillo Un tecito de tomillo Y si hay ataduras Si hay cosas raras Se te va todo Buenísimo Bueno, Marcos Ha sido un placer Ya la gente seguramente Debe haber estado tomando notas Si se perdieron parte de esta nota Pueden ver las repeticiones Recuerden Lunes, martes y miércoles En la pantalla de Cable y Diario O nos buscan En las redes sociales Marquitos va a poner exactamente Para qué se trata Cada ingrediente Lo pueden ver En el canal de YouTube De Retratos Urbanos O en el canal mío también Perfecto Marcos, te quiero mucho Yo también Muchísimas gracias Gracias a vos Nos vamos a un corte Y dentro de un ratito Continuamos con más retratos Imperdibles Así que no se muevan De Cable y Diario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!